Mañana será la última vez. Después me entregaré a ti. No sabía nada. ¿No parece sospechosa? Por lo menos de cintura para arriba. El calvo está loco. Quiere azotar el mundo con la epidemia. Va a dejar calva a toda la población. Dios santo. Dentro de unas horas, esta ciudad parecerá un campo de melones. Lo haremos esta noche. En un puerto, junto al bolle de descarga, en la central de... ¡Mierda! ¡Cállate! ¡La casa está llena de policías! ¡Zorra! ¿Con qué no me engañabas, eh? No les interesa a ella. ¡Les interesas tú, imbécil! Pero bueno, ¿pero quién te has querido que eres para tratarme así? ¡Llámame! ¡Tigresa! ¡Eres un estúpido! ¡Hay micrófonos por todas partes! ¡Intentaban sonsacarte! ¡Te están grabando, bocazas! ¡Nos han descubierto! ¡A ver! ¡Venga, pasa! ¡Pasa, zorra! ¡Cállate! ¡Levántate, payaso! ¡Tirad las pistolas al suelo! ¡Vamos! ¡La cinta! ¡Ya! ¡Dásela! ¡Venga! ¡Está muy nerviosa, joder! Esto no es lo que parece, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Chapa la boca de Naza! ¿Crees que voy a dejar testigos? ¡Adiós, mancha! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Te pillé! ¿Qué haces curioseando en el despacho de un jefe? Ese loco va a propagar una plaga. ¿Pozo? ¡Tomaso! ¿Tomaso? ¿Y quién es Tomaso? El amigo de Pozo. Probablemente van a introducir su sustancia en un conducto para propagar la epidemia. Lo van a hacer esta noche. En un muelle en concreto de un puerto impreciso de algún lugar indefinido de la costa. ¿Podemos descartar Nebraska? ¿Sí? Es para ti. ¿Sí? Soy Amanda. Quiero verte. Deberías controlar tu cuerpo. Es Amanda. Sé cómo van a hacerlo. Te espero dentro de 20 minutos. Mi casa no es segura. Estoy en la calle Carretas. Apartamentos Galindo. Segunda planta. Puerta D. Te espero mi postura favorita. Está hartada. He traído el látigo negro por si tenemos un rato. ¿El de siete colas? Claro. Sospecho que es una trampa. Amanda tiró ese látigo. Lo metí una vez en la lavadora y quedó totalmente deshilachado. Puede que usara un programa demasiado caliente. A mí me pasó una vez con un braguero de cinchas de cuero con bigudíes. Cariño, date prisa. Estoy encendida. No me gustaría que la sofocación me supere el maquillaje. Chao. Voy enseguida. Esto es cosa de Tomaso. Maldita sea, iré para allá y les haré cantar como un comanche delante de una hoguera. Necesitaré un par de hombres para rescatar a Amanda. Vendrá. Siempre viene cuando le hago del látigo negro. ¿Cómo puedes vivir en un Tugurio así? Son pisos de protección oficial para miembros del sindicato de asesinos. ¿En serio eres un asesino? ¿Me vas a matar? Claro, pero antes te concederé el privilegio de presenciar el fin de un mito. Antes de que quite el dedo del timbre, solo quedará de él su apestoso recuerdo. ¡No! 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 ¿Quién es? Policía. Lárguese. Estas son viviendas para el sindicato de asesinos. No dejamos entrar a la policía. ¡Vivancos! Caramba, qué pequeño es el mundo. Lo siento. Oh, creo que con las prisas olvidé ponerme la ropa interior. ¿No te gustaría compartir los últimos momentos de una condenada muerte? Te has metido en la boca del lobo. Si no te largas, vas a salir de aquí con las piernas por delante. ¿Esa ventana del apartamento de al lado? Y cuando acabe contigo, me voy a hacer unas maracas con tus pelotas. ¡Pedazo de cabrón! ¡Estáte quieto! ¿Qué haces? ¡Deja eso! ¡No me jolas la sillita! Necesito algo que me pueda servir de gancho. ¿Qué estás mirando? ¿Te has puesto alguna vez con tu chaleco de cuero un short de tachuelas? Si no te callas, te apretaré las cuerdas hasta que te sangren las muñecas. Por favor. Creo que voy a cambiar de idea sobre a quién voy a matar primero. No cambiarías la idea de matarme por la de pegarme unos azotes. No quiero que pienses que soy una chica fácil. Es que me excita a los asesinos. Debe ser muy duro ese trabajo. Tanto tiempo solo, huyendo de la justicia. ¿No has tenido nunca la necesidad de compartir tu vida con alguien? El sindicato de asesinos no nos permite formar una familia. Podría perjudicar nuestra imagen. En fin, la vida está llena de cosas incomprensibles. Acabas de desaprovechar tu última oportunidad. No pienso seguir escuchándote. No pinches tanto o te va a salir humo de la cabeza. Suelta el arma. ¿Estás bien? Desatarla y llevarla a casa. Creí que no volvería a verte. Mientras estaba en esta silla, he pensado en ti y en mí. Algo me ha ocurrido. Sé que voy a cambiar. Y quiero que tú seas mi redentor. Estás muy excitada. Como siempre, que me atan. ¿Qué ha sido eso? Llamada a una ambulancia pequeña. Allá abajo hay una mujer herida. Te veré mañana. Nunca se sabe si habrá un mañana para un policía. Tú, Tutankamón. Ya me estás contando dónde va a ser la fiesta si no quieres pasarte el resto de tu vida. Me ando sentado. Ahí están. ¿No te vas a poner el chaleco? Tomo el café solo y sin azúcar, el whisky sin hielo y cuando me tiro a alguien no uso condón. Si me van a disparar, quiero sentir el dolor de la herida. Eres un tipo duro. Soy un tipo que pisa fuerte. No, 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 no.